Tengo el secreto pa' que te sientas mejor La medicina que te sana el corazón Que corra por tus venas Música de la buena Que solo sonrías Y a ellos a los problemas La mejor melodía es la que te domina y te pone a bailar Solo deja que fluya Que la vida tuya déjate llevar El mejor remedio pa' curar tristeza Un ritmo que se queda en repeat en tu cabeza Que llama lo bueno, despide lo malo La alegría presente lo demás, segundo plano Que corra por tus venas Música de la buena Música de la buena Que solo sonrías Una baila queen Música de la buena Música de la buena